Dejar a un lado las decepciones, las frustraciones, los sufrimientos y los supuestos negativos que hemos venido acumulando para convertirnos en una persona auténtica, única y muy valiosa. A esto y mucho más nos invita este Año de la Fe. Y el Padre Juan Carlos Quiroga nos trae un excelente mensaje en la siguiente colaboración. Vamos a verla. El quinto mandamiento prohíbe matar. A veces se escucha decir a alguien, yo no tengo pecados. Y al explicar casi siempre comienzan diciendo, pues no he matado, no he robado. Eso es algo muy bueno. Pero hemos de saber que este mandamiento prohíbe muchas más cosas que solo el quitar la vida. Pues también promueve y defiende la salud y el respeto al cuerpo, a la vida de gracia, a la fama y a la dignidad de las personas. Y aún el quitar la vida puede tener diferentes grados de gravedad. Matar en legítima defensa puede no ser pecado si no hay intención de quitar la vida. Mientras que asesinar a alguien especial por lo que hace, como gobernante, clérigo, o por lo que es, familiar, pareja, es más grave. Lo mismo hacerlo con alevosía y ventaja. Por ello, el aborto es gravísimo. Se trata del hijo inocente y que no se puede defender. Es algo abominable. Uno no es dueño de la vida de los demás, pero tampoco lo es de la propia. Por eso, es igualmente grave el suicidio o la eutanasia. Además, no solo es culpable el que mata, sino también los que lo planean, cooperan o le ayudan. El cuidado de la vida de gracia prohíbe el escándalo. Hacer algo que lleve a otra persona a hacer el mal, a que peque y ensucie su alma. Contra el respeto de la buena fama están las críticas, murmuraciones, revelación de secretos, falso testimonio, etc. La cólera, el odio, la violencia y cosas por el estilo también atentan contra el quinto mandamiento. Entonces, es mucho más que simplemente no matar. Piénselo bien si ustedes de los que dicen, no tengo pecados, pues no he matado. Además, la fe como vocación al amor y a la vida nos debe hacer no solo evitar todo lo que es muerte, sino defender, promover y procurar la vida y todo lo que la engrandece. Dice Lumen Fidei, encíclica histórica de dos papas. Gracias a la fe, hemos descubierto la dignidad única de cada persona. En el centro de la fe bíblica está el amor de Dios, su solicitud por cada persona, su designio de salvación que abraza a la humanidad entera y a toda la creación. Cuando se oscurece esta realidad, falta el criterio para distinguir lo que hace preciosa y única la vida del hombre. Cuando la fe se apaga, se corre el riesgo de que los fundamentos de la vida se debiliten con ella. Pero el bien es siempre más originario y más fuerte que el mal. La palabra con la que Dios afirma nuestra vida es más profunda que todas nuestras negaciones. Es Él, el Padre Eterno, que da la vida. Es Él quien nos llama en el momento de nuestra muerte a dejarla. Es una familia como la que tengo, que no me deja. Que si a mí me pasara algo, ellos se derrumbarían también, porque yo soy el árbol donde ellos se agarran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!